Bueno, buenas tardes para todos Bienvenidos a los que se integran ahora a la clase Hola Vincenzo, Sala Sebastián Hoy, martes 20 de mayo del 2014 Desde Montevideo, Uruguay Yo, Bernardo Rosselli, seré su anfitrión Vamos a hablar de ajedrez el día de hoy Agradecemos una vez más el apoyo a la red UCI Uruguay Sociedad de la Información La red UCI de Antel El que abarca 228 centros de todo el Uruguay Al portal de ajedrez de bienestar universitario A la Federación Uruguaya Ajedrez Que nos permite acercar al ajedrez a todos los rincones del país Hasta fines de octubre Ayer tuvimos la primera clase Que se trató de, hablamos de los clásicos Rocío acá va a llegar, hola Rocío Ayer estuvimos viendo en la clase número 1 Que ya está grabada Ya está subida al portal de... Si buscan en la red UCI Van a encontrar que está la clase grabada Por si quieren ver alguna cosa, algún detalle Salió bastante bien Quedó bien grabada La primera clase de Esteban no la he podido grabar El error fue mío En algún lado me equivoqué Vamos a comenzar hoy la clase número 2 De ajedrez para principiantes Que la hemos denominado finales elementales Y hoy para comenzar a hablar de finales Vamos a citar a José Raúl Capablanca Los que quieran investigar un poquitito Los invito a hablar... A buscar información sobre José Raúl No Roberto Capablanca que hacía los cuentos José Raúl Capablanca Que era una persona que nació en España Y digo España para que presten atención Porque nació en 1888 en La Habana, España Y claro, en aquel momento era colonia española Recién en 1898 Cuba se liberó del yugo español Pero de todos modos nosotros lo reconocemos como cubano Bien Capablanca nos decía lo siguiente Que era un experto en los finales de partida E insistía fundamentalmente Tiene un libro muy bueno Que se llama Fundamentos de Ajedrez Que los que lo quieran Acabo de matar un mosquito Los que lo quieran el libro Por favor escriban a secretaria Arroba Hola Germán Arroba Fuage3.org Y yo les puedo proporcionar el libro Que es de 1930 Pero es un libro excelentísimo Entonces, ¿qué pasa? Capablanca decía lo siguiente Tomen nota Anoten ahí en el papelito El ajedrez se debe aprender O bien enseñar De atrás hacia adelante ¿Qué frase es esa? Entonces, todos los grandes maestros Y los grandes jugadores Siempre dicen lo mismo El maestro Sope Un amigo cordobés Guillermo Sope Ni bien consiguió Un alumno que quería aprender a jugar al ajedrez Con él Le dijo esta frase El ajedrez Yo te lo tendría que enseñar De atrás y hacia adelante Permiso, voy a tomar un mate Porque Luego de estar hablando La primera clase Quedé un poco con la garganta Más o menos Entonces voy a tomar mate Ustedes vean como tomo un mate lavado Acá Me proporcionó un amigo ¿Sí? A mí también me da el mate Y no solo a mi tablero Entonces El alumno decía Pero maestro Dice Si usted me enseña Solamente finales Yo nunca voy a llegar Y entonces Comenzó a enseñarle por aperturas Pero lo correcto Y lo decía hoy En la clase anterior Es que nosotros Debemos saber exactamente Cuál es el final De cualquier historia Que estemos trabajando Porque nos sentimos muchos más seguros Porque tenemos certeza A medida que se va acercando Al final de la partida Nosotros tenemos certeza Decía Napoleón Las batallas Se deciden En los últimos 15 minutos Y si Napoleón decía eso Entonces Quiere decir Que él estaba preparado Para saber Cuando era el cierre De un combate O sea que Yo los invito A que Aprendan Algunas situaciones Elementales De los finales De partida Por ejemplo Todos ustedes Saben Qué hacer Con un rey Con otro rey Y con una dama ¿No? Esto no podría demorar Más de 16 jugadas En dar mate Todo esto Es muy simple El método Más elemental Es el método El famoso método De la dama A salto de caballo Observen que la dama Parada en esta casilla Está a una distancia De salto de caballo Del rey enemigo Y lo va encerrando Hacia el rincón Y ustedes van viendo Que el rey Se tiene que mover Voy a hacer que el rey Se mueva A esta casilla Por ejemplo Entonces el rey Se va moviendo Y la dama Va a hacer Un movimiento similar Se mueve en diagonal Y va achicando El espacio Que tiene el rey enemigo Observen que el rey Necesariamente Se tiene que ir Hacia algún borde O algún rincón Y si el rey Se pone Contra el borde Del tablero La dama Se ubica aquí Y deja apretado El rey En esta situación Sin muchos movimientos Luego Como la dama sola No puede dar mate El rey este Va a viajar Y se va a tratar De enfrentar Al rey enemigo No importa Donde está el rey Porque lo puede hacer Por distintos caminos Y luego de eso Le va a dar mate Al rey Por ejemplo Yo voy a jugar ahora Al rey aquí Si quiere jugar Al rey acá El rey se mueve El rey se enfrenta El rey juega acá Y acá hay una imagen Que todos ustedes saben Que es el beso traicionero Que ya lo expliqué Lo expliqué No, no lo expliqué Es una imagen de mate Que todos ustedes Tienen que saber Y que tienen que Trabajar Bueno Esto lo sabe cualquiera Y no nos vamos a detener En esto Porque esto es una pavada Muy fácil Pero El detalle es que El ajedrez de atrás Hacia adelante Quiere decir que Cuando arrancamos En esta posición original La dama estaba Por acá Y el rey estaba aquí Y esto estaba acá Hubo un antes Esta dama Nació dama Llegó Fabricio Esta dama No nació dama Esta dama Nació peón Y le voy a contar La historia de esta dama Esta dama no estaba La dama se va Y Y había un peón acá Entonces Este peón Llegó aquí Y como todos nosotros sabemos De ser un humilde peón Y servidor del rey Y todas esas cosas Que dicen habitualmente Se transformó En la pieza más importante Del tablero Chistes aparte Un peón que se transforma En dama Pero observen De acuerdo a nuestra lista De precios Que trabajamos ayer Ayer trabajamos Creo en la lista de precios Sí Nosotros teníamos Que el peón valía Un peón Y que La dama valía Puede ser 8, 9 o 10 Según Como cotice En cada uno De los rincones Del país Entonces Tenían ustedes La dama Que ahora Dos jugadas más tarde Yo voy a jugar aquí La dama La voy a poner a distancia El salto de caballo Del rey Y la partida Se gana relativamente fácil Bien Entonces Nosotros vamos a hacer Esto todavía Un poquito más complejo Yo Si tuviera una situación Donde había Voy a retirar Esta dama Del tablero Donde había Un peón aquí Otro peón acá Y otro peón acá Entonces El ejemplo También sería Bastante Bastante sencillo Donde El peón avanzaría Este captura Yo capturo El rey Intenta acercarse Aquí Acá Y acá Y termino Coronando Y ubicando Una dama acá Y de aquí en más Todos nosotros sabemos Lo que tenemos que hacer Yo recuerdo Cuando llegué de Carmelo Acá a Montevideo En el año 84 Hace solamente 30 años Yo dominaba Solamente 18 de julio Y no conocía más nada Me acuerdo que Esto lo voy a decir Para los veteranos Yo venía en la onda Y bueno Llegaba 18 de julio Y mis hermanos Vivían por País Andrés Margallanes Entonces sencillamente Yo llegaba 18 de julio Me iba caminando Por 18 Hasta Magallanes Y después bajaba País Andú Y era muy fácil Era lo único que sabía Y cuando anduve perdido Y cuando anduve perdido Varias veces Por Montevideo Lo único que pedía Yo es que me arrimaran Hasta 18 de julio Porque desde 18 de julio Yo sabía cómo llegar Bueno Esto es un poco Lo que yo les quiero decir Con esto de conocer Los finales Uno Sabe ciertas posiciones Exactas Que se ganan Sí o sí Y bueno Uno las debe Las debe trabajar Esto Tiene que ser una cuestión mecánica Que no puede generar dudas El que no puede dar mate En 30 segundos De dama y rey contra rey Lo debe practicar Velozmente Y trate de hacer ejercicio Y ejercitar El hecho de que Uno va a dar los mates En la menor cantidad De jugadas posibles No necesariamente Uno dispone de tiempo Para eso Otro mate Que uno debería manejar También es el mate Con la torre Que a veces se hace Un poquitito Más complejo Más difícil Pero creo que todos saben ¿No? A ver Fabricio ¿Usted sabe de armarte Con la torre? Dice que Sí Perfecto Vamos a preguntarle Rocío ¿Usted sabe de armarte Con la torre? Torre y rey contra rey Rocío va a decir Que Sí Perfecto Yo les voy a Yo en realidad aprendí Con un método Muy antiguo Que era Tratar de perseguir El rey Y enfrentarlo Y que Correrlo por todo El tablero El rey Y que fuera Hasta el rincón Y así Lo hacíamos En Carmelo Con mis hermanos ¿No? Jaque Y bueno Hacíamos 70.000 jugadas Pero bueno Perseguimos al rey Por todo el tablero Y Ahora la torre La pasada Para el otro lado El rey se va a ir Hasta el rincón ¿Quién no sabe esto? Es muy fácil Luego cuando el rey se enfrenta Queda en situación De jaque mate ¿Quién no lo sabe? Una papa ¿No? Pero lo que quería destacar Era Que en una situación De este estilo En una situación De este estilo Yo Este En vez de perseguirlo Al rey Sencillamente Voy a utilizar Lo que llama El método Del corral Y una vez más Voy a Tener El rey Encerrado En un espacio Reducido Y no le voy a dar Nada más que un solo hack No voy a andar corriendo Con el rey Por un lado Con el otro Este rey Puede jugar aquí Puede jugar acá Puede jugar allá Que elija el rey ¿No? Entonces el rey Eligió mover aquí Y yo Voy a achicar Más el espacio Y este rey Se mueve aquí Y yo voy a ir Acercando al rey Y solamente Lo que me limito Es que mi rey Este tocando La torre enemiga La torre propia Digo Y cercando El rey enemigo Observen que ahora Luego de este trabajo Sin dar jaques Y sin hacer Grandes movimientos Con los brazos El rey Ya está encerrado En un rincón Y bueno Luego fácilmente El rey Va a recibir El mate correspondiente Cuando el rey Se ponga en el rincón Jaque mate De hecho Me acuerdo Que cuando yo era Muy pequeño Hace dos o tres semanas Mi hermano Me planteó Este problema Y me dijo Jueganlas Blancas Si hacen jaque mate En dos jugadas Y yo voy a desafiar A Fabricio De Juan Lacase Creo que era Juan Lacase Fabricio A que de mate En dos jugadas Sugiera El mate En dos jugadas Ajá Dice Fabricio Mirá vos Fabricio Estás ahí Torre F6 Brillante Entonces Fabricio Hace una pausa Como hizo Pelé En el cuarto gol En el mundial Del 70 Para darle el pase A Carlos Alberto Hace Torre acá Y espera Hace una pausa Entonces El rey obviamente No puede venir Hacia esta casilla Y lo deja Con una sola opción El rey del rincón Jaque mate Esto es muy fácil Quien no lo sabe Aquí No hay ningún inconveniente Luego Que sabemos Estas dos cosas Que tienen que ser Muy elemental Y todo el mundo Lo tiene que trabajar Nosotros deberíamos Proceder a algo Un poquitito Más complejo Y Tengo Dos propuestas La propuesta Uno Esta torre Vamos a sacar Ahí está La propuesta Uno es Que hacemos En este final Y la propuesta Dos Es Como hacemos Para dar mate De alfil y caballo Bien Vamos a votar Tengo a Fabricio A Germán A Rocío A Vincenzo A Sebastián Y a Moni A ver Que cosa Vamos a ver Hoy Mate alfil y caballo O trabajamos Rey y peón Porque son dos vertientes Que las dos Vamos a tener que Trabajarlo Pero A ver Preciso dos votos Por alguna Alguna actividad Vamos a votar Germán votó Por alfil y caballo Mate alfil y caballo Nunca lo aprendí Dijo Sebastián Y yo le voy a decir A Sebastián Moni alfil Bueno Señor y señores Ganado Mate alfil y caballo Yo voy a confesar Yo les voy a confesar Algo Bueno Alfil y caballo Ganó Bueno Llegó el momento De las confesiones Yo Yo Era cinco veces Campeón uruguayo En 1995 Nunca había dado Mate alfil y caballo Y tampoco lo sabía Dar bien Había repasado Y había tratado De aprender las jugadas Pero Pero no 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 la había No la había entendido Yo Voy a arrancar A explicarle Dos métodos Vamos a trabajar El día de hoy El método Que se llama El método De Letán Daniel De Letán Era un jugador Era un francés Que estuvo viviendo En Buenos Aires Un francés Que estuvo viviendo En Buenos Aires Y que Este Esta es la posición Que vamos a trabajar Desde acá Observen esta posición Daniel De Letán Estuvo en Buenos Aires Y Él Asistía Al club Argentino De ajedrez Y estaba Permanentemente Explicando Estudiando Bueno Había muchas tertulias Ahí Y Y Por eso Los argentinos Dijeron que era argentino Pero en realidad Era francés Y estuvo algún tiempo Y después se volvió Para Francia Este es Cuando yo estudié Este tema Cuando vi este mate Empecé a comprender Algunas cosas Después Les voy a hablar De El de la W Entonces Vamos a arrancar Por el método De Letán Que no es un nombre De ningún jugo Ni nada Quiero que observen La coordinación De las piezas Bien Entonces Tengo un hermosísimo Alfil Vamos a pintar De rojo Tengo un hermosísimo Alfil Que dibuja Estas casillas Y tengo un caballo Que dibuja Estas otras Tengo un rey Que controla Estas casillas ¿De acuerdo? Y si ustedes lo ven bien Van a encontrar Que este rey No puede jugar A ninguna De estas No tiene ingreso A ninguna De estas casillas ¿De acuerdo? O sea Que el rey Dispone Aquí de 10 15 16 casillas Solamente Para moverse Tiene un patio De 16 casillas Para moverse ¿Lo ven? Sí Claro que lo ven Porque Está más que claro Les voy a contar Que Esto es muy importante Nuestro alfil Lo voy a pintar De verde Es de casillas Blancas Y El mate O el rincón Donde se le puede dar Mate al rey Es En cualquiera De esos lugares Obviamente Puede haber mate También En algunos De los bordes Del tablero Si el rey Negro juega mal Pero El rey negro No necesariamente Tiene que jugar mal Para perder Va a perder Si o si Entonces vamos a ver Algún tipo de jugada Que podamos hacer aquí Vamos a hacer jugar Supongamos A las Blancas Comiencen las blancas Y las blancas Van a jugar así Van a jugar Su alfil Y lo van a ubicar En esta casilla Si es que el alfil Se quiere mover A ver si se va a mover Entonces el alfil Al mover así De esta manera Lo deja Al rey Sin ninguna De estas opciones ¿No? Entonces este rey negro Se tiene que mover Entonces yo voy a mover El rey negro Por ejemplo Aquí A esta casilla A ver que les parece Al rey acá Yo ahora Debería intentar Continuar Encerrando al rey Este Y hay que jugar Alguna Bien Vamos a Supongamos Vamos a mover Este rey A esta casilla ¿Qué opinan? Rey F8 Y este rey Va a intentar Escaparse Tiene que mover A algún lado Este rey El rey negro Vamos a moverlo Mansamente A alguna casilla A alguna casilla Que sugieran A ustedes Que les preocupe Que el rey Se les escapa A ver C6 Le preocupa Que el rey Vaya a C6 El rey Quiere jugar acá Quiere ir acá Y quiere huir ¿No? Correcto Entonces vamos a hacer Que el rey Trate de ir a C6 El rey Se va para C6 Yo voy a continuar Acercando mi rey Y ahora El rey este Va a intentar Escaparse Por esta casilla ¿Puede ser? Muy bien Yo ahora Vuelvo con mi alfil Y ahora Una vez más Dibujo La siguiente imagen Y ahora Vamos a pintar Un poquitito Vamos a pintar Que el alfil Dibuja esta casilla Esta diagonal Que ya le hemos comentado El caballo Controla estas Que son las que me van a importar ahora Esto acá Y el rey Controla estas Creo que dije ¿Cuántas casillas? Creo que era un patio De 16 casillas Que estaba El El rey amarillo Vamos a pintarlo Amarillo y negro El rey amarillo y negro Está en un patio Ahora De 11 casillas Y tiene algunos Problemitas Para Para escapar Bien Entonces ¿Qué jugamos? A ver Sebastián 3 El regreso Ahí se ven Sebastián 1 Y Sebastián 2 Se evita ¿Qué hacemos Con ese rey ahora? ¿Cuál Te molestaría Que te jugaran? Yo tengo que llevarte A este rincón Yo Estoy llevando Para este rincón César Y el rey volvió Volvió una noche Perfecto Vamos a hacer que el rey Vuelva A C6 Bien Veamos Ahora el rey Hay que jugar Con cuidado No vaya a ser una macana Que el rey se nos termine Escapando ¿No? ¿Qué jugada razonable Les parece hacer Ustedes? A mi me gusta El rey A E6 Alfil C4 Sugirió Fabricio Interesante Te ganaste un interesante Fabricio Pero tené un poquito De cuidado Si juegas el alfil A C4 Porque el rey Capaz que te quiere Hacer un poquitito Por acá Y te quiere Escapar por la punta Tené un poquitito De cuidado Te hace un rodeo Viste una onda Así Luis Suárez Viste que no sabe Por donde engancha Y de repente Llega antes Yo Yo Por ejemplo Que no me Les voy a confesar Que yo no me sé De memoria Esto Yo sé Solamente Ir encerrando El rey Y a mi se me ocurre Jugar al rey Acá a esta casilla Y vamos a ver Que juega Mi amigo Alfil C4 Sugería Rocío Vamos a ver Que juega ahora Sebastián Sebastián 3 Que siempre está preocupado A ver Que hacer con ese rey Seba Que juega Te molestaría a vos De que te fueran A hacer ese rey Ya lo tenés Bastante encerrado Rey B5 Muy bien Rey B5 Y ahora una vez más Vamos a pintar Para que nos quede bien claro Vamos a pintar de rojo Mejor Me gusta más pintar de rojo Las casillas Donde el rey No puede No puede escaparse ¿No? Yo creo que ahora Yo continuaría Encerrando Y apretando Al rey enemigo Con mi rey Y jugaría Supongamos Rey acá Parece muy sano ¿No? Entonces Cevita Nos va a jugar De nuevo Cevita 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 Sebastián 3 El regreso Movió el rey A B6 Que está muy bien Y ahora Recuerden que Lo que decía Este Dónde estaba El alfile Este El alfile Estaba vigilando Esta diagonal Y el método De Letán Consiste en Ir lentamente Encerrando Al rey enemigo Diagonal Tras diagonal Diagonal Mayor La primera Que dibujé Donde estaba El alfile Después viene La segunda diagonal Después la tercera diagonal El rey Ya va a estar Encerrado Entonces La jugada elemental Que va a hacer Este muchacho Ahora es El alfile aquí Y ahora El rey Ya empieza A tener Empieza a estar Cercado Sebastián Va a jugar Ahora en este momento Entonces Sebastián Va a jugar Yo veo yo Que reía A 5 Que es una jugada Que molesta Y me obliga A mi A llevar El alfile Al otro lado Del tablero Vamos a ubicar El alfile En algún lado Por ejemplo Podría ser Puede ser En D7 En E8 D7 Parece una jugada Razonable Puede ser Y mantener El alfile Por aquí En esta casilla Me gané No puede ser Entonces el alfile Ahí E ir achicando El espacio Del rey Este rey Se debería mover Un poco Pues yo tenía Que retirar El alfile No podía hacer Otra Que eso Bueno Este rey Tiene que moverse Pero ahora Ya tenemos Que Este está Acercado Aquí Aquí Acá Aquí Aquí Y acá Parece razonable El rey Tiene que moverse Un poquitito Ya lo tenemos Que jugar Rey Rey B Rey B Rey B Puede ser Una jugada Que me molesta Rey B6 Vamos a jugar Rey B6 Rey B6 Bien Señoras y señores El rey Este Hay que estar Atento Porque el rey negro Va a querer Siempre escaparse Por estas casillas Así que hay que ser Cuidadosos De que jugar Aquí Entonces ¿Cómo jugar? Caballo E5 Hay una sugerencia Caballo E5 Caballo E5 Es una idea Muy interesante Que dice Germán Vamos a probar Con caballo E5 ¿Y qué pasa Germán Si se nos quieren Escapar Por acá? ¿Cómo hacemos Para cubrir Esta casilla Escapar Fácil ¿No? Si jugamos Caballo C4 El rey se escapa Pero caballo C4 Vamos a reservar Para después Entonces el rey Se va a ubicar En esta casilla Y ya el rey Ya lo tenemos Bastante encerradito Única rey acá Y muy bien dice Muy bien dice Germán El rey Queda Ya en una Un espacio Bastante reducido Vamos a ver Vamos a pintar De rojo Una vez más Las casillas Posibles Donde puede irse El rey Donde no puede irse El rey Acá Voy a pintar Una posible Escapatoria Por este lado Y después Seguir por aquí O sea que el rey Tiene un Todavía tiene un espacio Donde puede escaparse ¿No? Bueno Este rey Va a tratar Va a tratar de huir Huya rey Huya B7 Vamos El rey Intentó Huir a B7 Y yo ¿Qué tendría que hacer Acá? Y bueno Yo creo que Me merezco Un rey De 6 Puede ser ¿No? Rey de 6 Y lo mantengo Controlado Todas estas Esta ya estaba vedada Todas estas El rey ahora Tiene un patio Solamente de 5 casillas Y si bien Esto ha sido Muy conversado Muy hablado Nosotros lentamente Hemos visto Como el rey Se va Se va yendo Hacia el rincón ¿No? Bueno Acá hay que elegir Una movida del rey Sebastián ¿Ya estás convencido? ¿Ya te sentís Como que lo podés ganar esto? Sebastián ¿Se tiene fe? Es una cuestión De fe Sebastián Hay que creer Supongo Dijo el cevita Vamos arriba Entonces vos vas a ganar Sebastián En esta partida Ahora juega ¿Quién juega acá? Juega El rey Se va a mover el rey Este y este rey Se va a mover por ejemplo A esta casilla El rey viene a esta casilla De nuevo Y va a jugar rey acá ¿Puede ser? Muy bien ¿Cómo hacemos para ganar esto? Va a jugar Sebastián Ahora Sebastián Juega de blancas Rey C7 Felicitaciones Rey C7 Y ahora nos encontramos Una vez más Ahora voy a pintar de rojo Las casillas de escape Del rey El rey no tiene ningún lugar De moverse Y tiene solo Tres casillas Para manejar Y ahora El rey Unicaca Y siguiendo El método Deletang De las diagonales Habíamos empezado Por la diagonal mayor Después por la segunda diagonal Y ahora tenemos que trabajar Y ahora tenemos que trabajar En la tercera diagonal No me digas Evita Que no sabes Cuando la ha jugado Va a tirar Sebastián Jugó Sebastián Correcto Alfil C8 Hermoso Lo dice C8 Ahora sí Ya el rey Tiene solo dos casillas Y el mate Es relativamente sencillo Ahora porque El alfil va a cubrir La casilla Acá voy a pintar de verde El alfil va a cubrir Las casillas blancas Y el caballo Este Voy a pintar de amarillo El caballo Debería procurar Encargarse La casilla negra De B8 Bueno Ojo no lo vayan a ahogar Pero este rey Ahora se va a mover Aquí al rincón Y este caballo Debería maniobrar fácil Esto es un mate En tres jugadas ¿No? Juegan las piezas De color blanco Y dan mate en tres Vamos a pedirle ahora Ayuda a Fabricio Fabricio ¿Qué jugarías acá? Fabricio Fabricio está en Juan En la casa Y estoy hablando Muy bajo Caballo D6 Felicitaciones Fabricio Caballo D6 El caballo D6 Que todos vimos Ya vimos Ya vimos la intención De venir a controlar Esta casilla El rey Obviamente no tiene Otra opción Jaque al rey El rey al rincón Y al filmate Digamos que Todo esto fue muy conversado Muy interesante Pero los invito A que Armen esta posición Y la voy a Voy a mover Desplazar las piezas Nuevamente Voy a Perdón me equivoqué Esto está así Armen esta posición Vean Tengan mentalmente El control De todas las casillas Que el alfil Y nuestro querido caballo Están controlando Y Hay que Saber maniobrar Con las piezas Para ir encerrando al rey Este rey Tiene que ser cuidadoso De A ver que casilla Va a elegir Para que el rey enemigo No se nos escape ¿No? Y El detalle Un detalle Que manejó Germán Que comentó El caballo C4 Si uno va lentamente Haciendo esto Manejando en paralelo El caballo Y el alfil Van a ir viendo Que ambos van Voy a agregar más piezas ¿No? Para que lo vean Ambos van Lentamente Cercando al rey enemigo Hacia El rincón ¿No? Queda claro eso ¿No? Entienden cuál es la idea Que si el caballo Y el alfil Se manejan en paralelo Van encerrando Ferozmente Al rey enemigo Si el rey Se ubica acá Una casilla aquí Acá vamos a ver Que el rey Tiene Esta no No puede salir De ese espacio ¿De acuerdo? Bueno Y si lo hacen Por último Con el rey En el rincón del tablero Hace una buena situación De ahogado ¿No? Así que tampoco Tampoco hay que andar Exagerando Tienes cerrar tanto al rey Que no le den más Que tengan un poquitito De cuidado ¿Quedó clara la idea? Muy bien Ahora Vamos a proceder A trabajar En el método De la W Miráos Y yo Me gustaría saber ¿Cómo se borra el tablero? Pongo acá Borrar el tablero Se borra enseguida Entonces Vamos a trabajar El método De la W Yo tengo un rey Que llegó al rincón Equivocado Y yo tengo Un alfil Que anda por acá Boyando Y un caballo Que anda Supongamos Por acá Llegué a tener Al rey Al trincón Del tablero El método De la W Es Un método Que yo Me lo traté De aprender Jugada tras jugada Y no entendí nada Pero después vino Bausac Y dijo El método De la W Miráos Entonces El método De la W Es relativamente Sencillo También Y voy a Aprovechar A dibujar Aquí en el tablero El caballo Va a ir Describiendo Este viaje Y cualquiera Que sepa Va a ver Ahí Dibujada Una W Y el caballo Va a ir Controlando El caballo Va a ir Controlando Algunas casillas Y Creo que Puse el caballo Mal El caballo Va a ir Controlando Algunas casillas Y el alfil Va a ir Controlando Las otras El método Exactamente Es con el caballo En este rincón Voy a correrlo Al rincón Porque el caballo Debería Controlar Las casillas Negras Y el alfil Las casillas Blancas Así nos entendemos Mejor Así que Vamos a dibujar La W Ahora Nuevamente W W W W Y acá Ya no sería W Esto sería Una recontra Esto es cualquier letra Ya La W La V Y la W Acabo de inventar Este Pero no No tiene importancia Eso Entonces El asunto Es que Ante la primer jugada Nosotros deberíamos Por ejemplo Sacar el caballo Del rincón Este rey Intentaría Escaparse Y yo ubico El caballo Acá Ya hicimos El primer dibujo Para la letra W El rey Intenta escaparse Aquí Y si el rey Y si el rey Quiere quedarse En el rincón De caprichoso Que es Yo podría Hacer un tiempo Con el alfil Para que el rey No venga aquí Entonces el rey Lentamente Se viene Para este lado Y confieso Que yo Tengo mucho miedo De que el rey Inicie un viaje Hacia el centro Del tablero Y se me venga Para este lado Y se me venga Para el rincón Que yo no quiero Yo lo quiero Llevar al rey Para El rincón De casillas blancas ¿Se entiende? Entonces Acá Una jugada Que hay que hacer Es continuar Haciendo la W Y ustedes dicen ¿Te lo sabe a memoria? No Lo voy sacando Las jugadas Así Pensando un poquitito Junto con ustedes El caballo Si a mi Bernardo Me dijo que tenía Que jugar para la W Yo juego para la W Y juego el caballo acá Y este rey Tiene dos opciones ¿No? Ahora ¿Qué jugada Les preocupa O les molesta A ustedes Que jueguen Las piezas De color Negro ¿Qué hace El rey ese? ¿A quién le da miedo Para ella? Rey F8 Germán Le preocupa El rey F8 A lo cual Yo voy a dar El jaque Y Desde que el caballo Nació Recuerden que el caballo Nació en H7 Y ya Luego de jugar Aquí y aquí Ya completó La primer W De la noche El rey va a jugar acá Se va a escapar Esa casilla Y yo voy a jugar El rey aquí Y bueno El rey va a escapar Para este lado Y si el rey Trata de escaparse Yo voy a jugar El rey Aquí Y ahora este rey Tiene dos opciones E8 Y G8 Bueno Es fácil Que si el rey Viene para E8 Yo debería dar Este jaque Y que el rey Va a volver A esta casilla Y acá ¿Qué jugada Tendría que hacer yo Para continuar Progresando En esta posición? Ajá Ojo que el rey Yo ya lo tengo Yo ya lo tengo Aquí le tengo controlado Esta Esta Y esta casilla ¿No? Bien Caballo C5 Dice Fabricio Continuando El tema De la W Ahora voy a dibujar Otra letra Que ya no sé Una V Voy a hacer la W Bueno el rey Tiene única acá Y acá hay que saber Elegir jugadas Hay que ser cuidadoso No vaya a ser Que este rey Viaje para este lado Y no lo encontremos más ¿No? ¿Qué más? Acá hay que jugar Acá hay que jugar Alguna jugada Nosotros acá Que ya somos unos expertos En jugar En conocer el método Del ETA Podríamos manejar De llevar el alfil A la segunda diagonal Y ubicarnos aquí Y empezar a encerrarlo En el rincón Pero Pero bueno Hoy estamos trabajando El método De la ¿Cómo se llama? De la W Bueno ¿Qué es jugar? Hay que ser cuidadoso Con la próxima jugada Hay que ser cuidadoso A ver Alguna jugada Alguna sugerencia Vamos arriba Necesito ideas A mí no se me cae Una sola idea Rey E7 Anotate en el papelito Interesante Rocío Rey E7 Rey E7 Hay que ser un poco Cuidadoso Porque el rey Me parece Si jugás a E7 Dejas de controlar Esta casilla Y el rey Y el rey va a tener Y el rey va a tener muchas ganas De iniciar un viaje Por este lado E ir a conocer E ir a conocer La casilla Esta Hay que ser un poquitito Hay que ser un poquitito Preciso Pero es una jugada Que es interesante Necesito ideas Alfil F7 Germán Hace la jugada De Pelé En 1970 Y va a jugar Alfil aquí Pausa Para ver Que cara pone El rey Enemigo Bien El rey Tiene dos opciones Tiene la opción Aquí Y tiene Venir para este lado Bien Germán Si yo te juego Rey acá Que jugás La idea Era evitar esa Dice Rosil Pero Como No teman A nosotros Nos enseñaron La W Y luego jugar acá Yo tengo que jugar acá Como bien dice Fabricio Entonces Al jugar Al culminar La W El rey El rey Tiene que venir acá Y bueno Esta jugada La voy a hacer yo Que es la jugada Que rompe los ojos Y van a encontrar Que este rey Ahora tiene algún Problemilla Para Ocultarse Tendría que venir acá Y ya lo tenemos Ya es nuestro Ya es nuestro Y acá hay que jugar Preciso Y sin miedo Sin miedo Ajá Al file 6 Dice Podés ir De vuelta Con las dos opciones Vamos de nuevo Ahora Perdón Vuelvo atrás Al file 6 Toma nota Esta posición Fabricio Que la vamos a ver De nuevo Nosotros teníamos Esta posición así El caballo estaba acá El rey acá Y esto acá La posición era esta Y dijimos De jugar al rey acá La pregunta es ¿Qué pasa si el rey Viene a esta casilla? Era la pregunta Que hacía el público Presente Y yo sospecho Que a esa jugada Yo debería jugar Al rey aquí Y a esta jugada Que parece razonable Yo debería jugar acá Y el rey No va a encontrar Lugar donde Escaparse ¿Puede ser? ¿Les parece bien? Pueden decir que no Igual Total Yo no los escucho Ustedes me escuchan a mí Se escucha bien Fuerte y claro Digan que sí Sí Gracias Gracias Vichenso Gracias Germán Vichenso Sos de Montevideo ¿Qué pasa si el rey de 8? Yo pregunto Vichenso es Juan la casa Muy bien Vichenso Voy a armar la posición De nuevo Que sugiere Rocío Esto estaba aquí El rey estaba acá Esta posición así Estaba Rocío Puede ser Y acá Hacíamos el jaque De la W Y el rey Tiene que venir acá Y yo voy a jugar acá Y él tiene que jugar Rey acá Y acá es el lugar Donde había una idea Acá había jugado Alfil E6 Sugería Tengo que buscar más arriba A ver quién sugería De mis amigos Fabricio 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 Sugirió alfil E6 Que es una jugada Que es una jugada Que también debería ganar Te van a jugar Rey acá Y ahora tenés que jugar Otra Fabricio Que sospecho Que podés jugar Caballo acá Para que el rey No se te vaya muy lejos Pero te voy a enseñar Un truquito Fabricio Que es jugar El rey acá Tranquilamente Porque este rey Parece que se va a escapar Pero el alfil Juega acá Y lo vuelve a encerrar Y bueno Y ya acá estamos En situación De De casi de mate De este rey Entonces Recuerden que El caballo Pintado de verde No lo voy a pintar de verde Pintate verde caballo El caballo pintado de verde Se va a encargar De esta casilla Y el alfil Pintado de amarillo Se va a encargar De las casillas Amarillas Pintada amarilla ¿De acuerdo? Entonces acá Sería relativamente sencillo Jugar caballo aquí Lo cual este Debería jugar acá Aquí Para no ser una macana Muy grave Vamos a hacer una pausa Con el alfil por aquí Y ya tengo En la tercera Esto ya lo vimos Con 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 Daniel De Letán La tercera La tercera Tercer triángulo La tercera diagonal El rey Tiene única acá Mova este rey No jueguen acá Porque lo ahogan Y se ponen a llorar Luego de haber hecho Un trabajo precioso Juegan aquí Pausa Acá Jaquea el rey Aquí Y acá Un muy belio mate Bien Entonces Este Esta posición Que arrancó aquí Con el caballo acá Con el rey aquí Con el alfil acá Y este rey en el rincón Requiere Requiere Mecanización Les voy a decir Que yo En mis Mil ochocientas partidas Casi dos mil partidas Le gusta más La W La W Tiene su Tiene alguna dificultad Que hay que Que hay que saberla manejar Hay que saber También llevar al rey Al rincón Y hay que saber Coordinar las piecitas Pero Esto es un Es un tema Que ustedes Lo tienen que mecanizar Conseguirse un sparring Y jugarlo 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 Y después Poner un reloj Y jugarlo Con reloj Vichenzo Cero Algo quiso decir Pero no sé Bueno Vamos a ver Hay un detalle Por ejemplo Que al hacer la W Al hacer la W El rey a veces Puede escaparse Un poquitito Y puede dar Un poquitito De miedo Supongamos Voy a hacer La línea La línea A lo bestia Que el rey Cuando yo juego acá El rey trata De escaparse Y yo supongamos Juego el caballo acá Y el rey trata De huir Entonces acá Hay que saber Jugar esta posición Porque parece Que en este momento El rey se va a escapar Parece que se nos va Pero yo juego aquí Sigo con la W Sin miedo Y paso a vigilar Estas dos casillas Y cuando el rey Trata de huir Por casillas De color Cuando el rey Trata de huir Por casillas De color Este Se quiere Escapar Por esta Entonces yo Sencillamente Lo puedo defender Con el alfil Natural Sería jugar acá Pero bueno Quien no está Tentado Dar un jaque También Que también Es el mismo resultado Porque el rey En cualquiera De los dos casos Debería irse A esta casilla Entonces Después del fil Aquí El rey Debería venir A esta casilla Y bueno Ya se produce Las distintas imágenes Que tenemos De mate Acá Vamos a darle mate En esta posición Vamos a ponernos A trabajar En esta posición Que tenemos todavía Un ratito más Y Vamos a invitar A Vicenzo De Juan Lacaze Que nos sugiera Una jugada Vicenzo va a sugerir Una jugada Hoy Va a sugerir Una jugada Rey De seis Bien Entonces El rey Ahora El que voy a mover Yo va a intentar Huir por este lado Y se te va a tratar De ir para aquel lado Yo de Vicenzo Tienes que estar atento Ajá Vamos a ver Si Vicenzo utiliza Un método Técnicamente Preciso O Se pone creativo Vamos a jugar Vicenzo Agarra la pelota Vicenzo De Juan Lacaze De mis pagos Alfil G6 Vicenzo se apresuró Un poquitito Porque le doy un poquitito Parece que se me van a ir Por ahí Y si bien Ya cubrió eso El rey este Volvería a jugar Para este otro lado Entonces Yo le sugeriría Que no tema No tema La W Es muy efectiva La W Es Es muy efectiva Porque si tu juegas Caballo aquí Por ejemplo Mantienes controlado El escape del rey Por esta casilla Esta casilla Que digo yo Es esta Y después Todo esto Está cubierto Y si el rey Trata de vivir Por acá Vicenzo Entonces Si viene tu movida Alfil Que estaba muy bien También Se podría jugar Alfil Por este lado Pero bueno La jugada tuya Es la jugada Digámoslo de esta manera Ortodoxa La que se hace habitualmente El rey trata De escapar Aquí Y bueno Jugar alfil acá No puede ser malo Esta jugada No podría estar mal Y al rey acá Bueno Esta situación Ya la vimos antes Que hacíamos una pausa Y si el rey juega acá Bueno Continuamos con la W Y así sucesivamente ¿De acuerdo? Muy bien Estos muchachos Amigos Amigas Hagan un trabajito En relación a A ello Y De todos modos Esta clase va a quedar grabada Y Va a estar subida Probablemente esta noche La clase de ayer Ya fue subida Y este Va a estar en la red UCI Esta noche Recuerden Como es la red UCI La red UCI es UCI.org.uy www.uci.org.uy A ver si Enviar Ahí está Entonces Ustedes Buscan ahí A la derecha Hablan del canal De YouTube El canal De YouTube De la red UCI Está a la derecha Y pueden ir viendo Este Que ya Eso Que ya Esto estuvo Trabajado ¿No? Yo Les quiero dejar Para el próximo Martes El siguiente Ejercicio Mental Ya El mate de alfil y caballo No creo que sea necesario El mate de dos alfiles Digo Pero este El alfil y caballo Ya quedó Y no se trata De aprender Técnicamente Solo el mate de alfil y caballo Sino se trata Fundamentalmente De que ustedes Aprendan El tema De la coordinación De las piezas Que le va a servir Para cualquier partida De ajedrez El saber Que el alfil y caballo Juegan juntos Y muy bien En paralelo Cuidando uno En las casillas Y el otro Cuida otras Eso Es de De una enorme Utilidad Para jugar Cualquier partida De ajedrez Es un principio De coordinación Lo que quería Para cerrar En los próximos minutos La clase Del día de hoy Es Recomendarles Lo siguiente Yo ¿Por qué insistía Mucho en los finales? Porque las partidas De ajedrez Todas las partidas De ajedrez Se ganan A fuerza De coronar Un peón Es una de las técnicas Favoritas Para ganar Una partida De ajedrez Tener un peón De ventaja Y de esa manera Aumentamos el capital Llevándolo A dama ¿Se acuerdan Que nosotros Decíamos Que los peones Valían uno Los peones Valen uno Y el alfil Vale tres El caballo Vale tres La torre Le puse cuatro y medio Según mi lista De precios Que cada uno Lo venda Al precio que quiera Y la dama Yo la cotizo A nueve Yo lo que quiero decir Que se me midieron Ocho peones Yo tengo Yo tengo Ocho Más dos alfiles Catorce Más Dos caballos Veinte Más dos torres Estoy en veintinueve Y sumado A una dama Vamos a decirlo De esta manera Yo dispongo De treinta y nueve Puntos Treinta y nueve Peones Treinta y ocho Peones Perdón Peones En el tablero Recuerden que el rey No lo cotizan Disculpen un poco De ruido Porque estoy acá En el club Y tengo algún Ruinito Entonces Treinta y ocho Peones Y a medida que la partida Avanza Uno hace un peón Por peón Y pierde un peón Y demás Y después termina Perdiendo Parte de ese capital Que nos dieron Treinta y ocho Peones La única manera De incrementar El capital Es Llevando un peón A dama Y pasamos De un peón De valer uno Que pasa A valer nueve Entonces Es fundamental Eso La próxima vez Vamos a trabajar Cómo llevar Un peón a dama Un solo peón Contra un rey Y las distintas situaciones De la lucha Intensa A lo largo De la historia De los peones En relación A ir A llegar a dama Y el enemigo Que permanentemente Bloquea Las intenciones Del peón Acá voy a pintar De verde El rey negro Que está bloqueando El acceso Del peón Si este rey Que lo voy a mover Ahora Lo pusiera yo En un lugar lejano Este peón Va a hacer Una linda Caminata De rojo Y llegará A dama En un tema Que todos sabemos Cómo ganarlo Pero cuando el rey Está adelante Suceden cosas Distintas Por ejemplo Acá sucede Una cosa Acá sucede Otra Acá sucede Otra Acá sucede Otra Así Sucede Otra Entonces hay un montón De imágenes Que también Que nosotros Tenemos que conocer Acá por ejemplo Voy a agregar Otro peón Acá pasa Una cosa Distinta Si yo lo corro Esto más atrás Pasa otra cosa Diferente Es decir Un montón de detalles Simples Que uno los tiene que saber Los tiene que manejar Y los tiene que conocer Esto va a ser Para el próximo martes Si Dios quiere Y yo El día de hoy Estoy cerrando La sesión de ajedrez Una vez más Esto ha sido todo por hoy Agradezco mucho Su atención Gracias Fabricio Muchas gracias Por estar ahí El día de mañana Cuando hable Vamos a Vamos a ver De qué distintos puntos Del país Están todos Así mandamos saludos Bueno Germán Esto ha sido todo por hoy Agradezco su atención Los invito a que presencien Mañana la clase Del profesor Esteban Jaureguizar Que es un maestro De los buenos Ahí Rocío dice Sus años sin jugar Presencien la clase El día de mañana El 18.30 De Esteban Jaureguizar Que es un experto En el tema De enseñanza Y de enseñar a enseñar Es nuestro profesor Del IPEX Es nuestro líder En el tema De ajedrez educativo Pueden pasar A la sala de ajedrez Háganse amigos Y jueguen Combínense entre ustedes Creo que pueden chatear También la página Ahí en el portal De ajedrez Para jugar A alguno Y júguense Algunas partiditas Aquí en el portal De la De mi parte Será esta mañana Gracias a la red UCI Dantel Una vez más Gracias a Bienestar Universitario A todos ustedes Por estar allí Nos estamos viendo Mañana a las 19 horas Mañana es el día Que nos toca Medio juego Mañana va a medio juego En los días jueves Vamos a ver algo De apertura Y los viernes Si Dios quiere Hay clase magistral A cargo de otro maestro Que no será tan brillante Y simpático como yo Pero Este Pero sin duda Va a saber mucho De ajedrez Muchas gracias a todos Será hasta mañana Chau chau Chau